Vamos a ver ya la presentación de la chirigota hasta que la muerte no se pare. La chirigota hasta que la muerte no se pare. La chirigota hasta que la muerte no se pare. La chirigota hasta que la muerte no se pare. Pues ahora ustedes no se separen mucho de su aparato de televisión porque pensamos que van a disfrutar un poquito, van a reír, van a reír porque normalmente la chirigota es la que siempre apunta en sus letras o con sus letras la gracia de las agrupaciones. ¡Vámonos juntos! 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 Como tengan que cavar una trinchera con esas palas. Han aludido al tipo que llevaban el año pasado, que era el crimen del mes de mayo. Nadie sabía de qué iba el tema hasta que aparecieron entonces vestidos de primera comunión. Creo que era un crimen el dinero que cuenta de la primera comunión. Por ahí van los tiros. Hasta que la muerte nos separe, chirigota de Gádiz, letra de Francisco Abeijón Ramos, música de Antonio Martín García. Para interpretar el segundo paso doble. En la comparsa dice que llevan decadencia, lo dicen los entendidos, lo dicen las malas lenguas. En la comparsa que un día creó el maestro, con ese estilo tan nuevo, hoy no tiene competencia. Que hoy en día no se marcan los compases, que no se canta con jugo y que se grita una jata. Vamos a demostrarle a los envidiosos y enteradillos, que ahora también se canta con mucho gusto y con mucho estilo. Y derrochando un arte que es para rabiar. Yo sé que a ti te critican, yo sé que te están tirando, pero sigue tu camino y no la hagas caso a esos destructores del carnaval. Todos los años son los mismos, buscando protagonismo, a costa del sentimiento de los demás. Al mismo comparsita, tú no estás gigante del enemigo, y lleva con orgullo tu forma de cantar. Sigue con tu comparsa, tú no te rindas, que el compañero siempre te ayudaremos. A que ese bebo pinta, no tenga siño en el carnaval. ¡A la margen de Madagascar! ¡A la margen de Madagascar! Después de esa defensa de sus compañeros los comparsistas que ha hecho esta chirigota de hombres de pelo en pecho van a pasar a la interpretación de los cuples es un tatuaje ¿Y eso es un brazo? Sí, es un brazo y eso es un pelo en pecho Un brazo y eso es un brazo y eso es un brazo con el peneíto de mi moro, con el tacatá de mi mosquetón Dice que todo el viaje lo hizo en popa agarraba al palo gordo de la bandera lo vea como disfrutaba con su verero A ese tío le gusta más un boquete caballetero Si tu juega dice que es lindo más bueno Si tu sueño dice que es extraordinario ¿Quieres castigarte en esta velilla de lejonario? Que pasa el fin de año un mensaje de tipo a la forma de hacer la voz a la forma de hacer la voz, a el que bien lo explicaba vos Fuera preservativo, nada de pastillita Juan Pablo lo que quiere es que me corten la piscina Con el peneíto de mi moro, con el tacatá de mi mosquetón Lo que de niño no quiero ni es de la moda Si ya no puedo hacer trampa tengo un sistema Que yo cojo a mi parienta cabe que pueda Y la vuelvo de espalda y le hago pórmula a la carbonera Si tu sueño dice que es lindo más bueno Si tu sueño dice que es extraordinario ¿Quieren castigarte en esta velilla de lejonario? ¡Ale! ¡Ale!